Y el camino se abre, paso tras paso, juntos es hora de empezar Y encontrarás un cielo, un mundo que renace y que vive por la unidad Y el camino se abre, paso tras paso, juntos es hora de empezar Oh, 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 oh Oh, 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 oh En este tour, un salto en el tiempo Recogiendo esos pasos que Jesucristo fue haciendo hasta convertir Todo lo que nosotros ahora conocemos como la diócesis de Santo Domingo en Ecuador Pues hay un grupo que se ha destacado siempre por estar en todas las Eucaristías, sobre todo muy solemnes Y que claro, con su unción, con su amor, con su dedicación, pues han puesto ese granito de arena Para que cada liturgia sea muy profunda, sea casi angelical Yo les invito entonces a recibir a este grupito de la Catedral Que son unos chicos que verdaderamente hacen las cosas con amor y han puesto su talento en manos del Señor Como deben ser Vamos a recibirlos entonces con un fuerte aplauso A estos muchachos que animan todas las misas en la Catedral Dije un fuerte aplauso Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos por el Señor Así es, estamos aquí celebrando el aniversario de nuestra diócesis 25 años Y vamos a darles un fuerte aplauso en sus casas también Y les vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha Que nos mira desde sus hogares, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos Algunos por ahí solos Pero siempre estamos con Dios Siempre está contando con nuestra compañía Así que vamos a iniciar Vamos a empezar con toda la alegría Vamos a empezar con Jesús Y vamos a empezar siempre con una sonrisa Así que si es que tiene una persona a su lado, le va a sonreír Por favor, sonriámonos, sonriámonos Así tengo los dientes chuecos, pero le va a sonreír Así no haya comido igual, va a estar alegre Y vamos a empezar con una canción Vamos a pedirles que se pongan de pie Y vamos a seguir a nuestra compañera aquí Que es Alison, que de una vez la vamos a presentar Ella es Alison Y ella nos va a mostrar las dinámicas de esta canción La canción se llama Para Papá ¿Cómo se llama? Para Papá Ya, muy bien, se llama Para Papá La canción dice así Para Papá Aba Pum Pum Pim, mira como el pueblo alaba así Esa es la primera parte La segunda es así Para Papá 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 Ya, muy bien Una vez más, porque sí, siempre nos vamos a enredar Vamos, dos Para Papá 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 Muy bien, hasta ahí está fácil, ¿verdad? Muy fácil Y esta es la parte más fácil, porque decimos justamente lo que cantamos Decimos así Aplaudiendo por delante Aplaudiendo por detrás Por debajo de la pierna Y volvemos a empezar Aplaudiendo por delante Aplaudiendo por detrás Por debajo de la pierna Y volvemos a empezar Para Papá 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 Muy bien, ahora sí estamos listos creo, ¿verdad? Para hacerlo como el chico Parece que sí Vamos a ver, ¿cómo sale? Vamos, vamos a ver Vamos, con alegría Para Papá Abá Pum, pum, ping Mira como el pueblo Alaba Así para Papá Abá Pum, pum, ping Mira como el pueblo Alaba Así para Papá 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 Aba, pum, pum, pi, mira como el pueblo alaba, así para papá Aba, pum, pum, pi, mira como el pueblo alaba, así para papá Aplaudiendo por delante, aplaudiendo por detrás, por debajo de la pierna y volvemos a empezar Aplaudiendo por delante, aplaudiendo por detrás, por debajo de la pierna y volvemos a empezar Para papá, pa, 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 pa Muy bien, este es un calentamiento, si, vamos a hacerlo un poquito más rápido Así que anime, sacude al que está a su lado y digamos, a ver, vamos, empecemos Ahora si, vamos un poquito más rápido Para papá, abad, pum pum pi, mira como el pueblo, alaba así para papá. Para papá, abad, pum 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 Muy bien Ahora sí, un aplauso para ustedes Listo, ahora sí Vamos a empezar con un corazón alegre Una vez más Porque como estamos en fiesta No hay que dejar la alegría a un lado Pero principalmente Vamos a empezar con un corazón sincero Y de paso también nos presentamos Nosotros somos el coro de la catedral Estamos a su disposición En esta noche les vamos a servir a ustedes Y es un placer para nosotros Estar aquí enfrente Así que, gloria a Dios por esta noche Y gloria a Dios también por lo que está orando En nuestra diócesis Mi nombre es Leidy Medranda Yo soy José Castro Marco López Y Alison Que a quien ya presentamos Muy bien, ahora sí Así es Entonces vamos a iniciar con esta canción Que también es muy bonita Que dice así Con un corazón sincero te canto Jesús Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Con un corazón sincero te alabo Jesús Tú eres lo mejor que podría sucederme ¿Por qué? Porque siempre que nosotros alabemos al Señor Debemos hacerlo tal y como somos Así Negritos, flaquitos, gorditos Y de manera sincera No por obligación Sino tal y como somos mostrarnos al Señor Porque Él es lo mejor que nos ha pasado Bien, entonces vamos a repetir esa partecita Con un corazón sincero te canto Jesús Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Con un corazón sincero te alabo Jesús Tú eres lo mejor que podría sucederme Y otra vez vamos a mover al hermanito que está a nuestro lado Y vamos a decir Y tú mi hermano no te quedes callado Y canta conmigo a Jesús Al que está al otro lado Y tú mi hermano no te quedes sentado Y baila conmigo a Jesús Así que si es que alguien está en el comedor o en la sala sentado Dígale y no te quedes sentado ¿Ya? De nuevo Y tú mi hermano no te quedes callado Y canta conmigo a Jesús Y tú mi hermano no te quedes sentado Y baila conmigo a Jesús Muy bien, hasta ahí Y finalmente terminamos Como empiezan a mover los pies Y luego levantan las manos Y gritan con el corazón Señor Jesús yo te amo Con el corazón, ¿sí? Y digamos yo te amo Muy bien Ahora, una vez más Esa última parte Como empiezan a mover los pies Y luego levantan las manos Y dicen lo de corazón Señor Jesús yo te amo Ahora sí, vamos todos Con alegría Con un corazón sincero Te canto Jesús Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Con un corazón sincero Te alabo Jesús Tú eres lo mejor que podría sucederme Una vez más Y tú mi hermano no te quedes callado Y canta conmigo a Jesús Y tú mi hermano no te quedes sentado Y baila conmigo a Jesús Y tú mi hermano no te quedes callado Y canta conmigo a Jesús Y tú mi hermano no te quedes sentado Y baila conmigo a Jesús Cuando empiezan a mover los pies Y luego levantan las manos Y dicen lo de corazón Señor Jesús yo te amo Cuando empiezan a mover los pies Y luego levantan las manos Y dicen lo de corazón Señor Jesús yo te amo Los que alaban a Cristo Digo un paso adelante Digo un paso hacia atrás Los que alaban a Cristo Desde la media vuelta Y comiencen a bailar Los que alaban a Cristo Digo un paso adelante Digo un paso hacia atrás Los que alaban a Cristo Desde la media vuelta Y comiencen a bailar Un fuerte aplauso una vez más para ustedes Sabemos que Jesús también está cerca de nosotros, ¿verdad? Está en todas partes Así es, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús pasa por aquí, ¿qué pasa? Todas cosas Van a pasar muchas cosas Hay una que dice que se va a la tristeza y viene la alegría, ¿verdad? Pero también cuando pasa el hombre de Galilea También nosotros tenemos que aprovechar y lavarlo, ¿verdad? Aprovechar y adorarlo Entonces también vamos a aprender esta cancioncita Que tal vez ya la hayan escuchado Pero igual la vamos a repartir Dice así También tiene una pequeña coreografía Dice así No sé si... Alison también nos ayuda esta vez Así es Alison va a ser la modelo en esta noche, ¿ya? Así que todos los hermanos que están ahí en casa Y nos están viendo en este momento Van a seguir a Alison Ella va a ser la bailarina de la noche El cuerpo de baile El cuerpo de baile La cuerpo de baile Muy bien Así que todos vamos a fijar nuestra mirada de Galilea Y nos va a mostrar los pasos de esta alabanza Dice así Por aquí va pasando un hombre de Galilea Muy bien Tal vez no saben por dónde saltaba Porque... Por la distancia Pero dice así Vamos caminando Y vamos haciendo un salto adelante Un salto atrás Y un salto en el centro Es un hombre de Galilea En el Galilea Vamos saltando así Pero bueno, ya nos van siguiendo Dice así Por aquí va pasando Un hombre de Galilea Por aquí va pasando un hombre de Galilea Y otra vez como en la primera canción vamos a chocar nuestras manos Dice así Y me dijo como alabar a Dios Y me dijo como alabar a Dios En esta canción también vamos a aprender un poquito las vocales Yo digo así Las manos arriba Hey Con fuerza Hey Las manos abajo Oh Las manos arriba Las manos abajo Alabando a Dios A ver otra vez Las manos arriba Hey Las manos abajo Oh Las manos arriba Las manos abajo Alabando a Dios ¿Listo? Creo que ahí Vamos a salir expertos nosotros de esta noche Vamos Por aquí va pasando un hombre de Galilea Por aquí va pasando un hombre de Galilea Y me dijo como alabar a Dios Y me digo como alabar a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo alabando a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo alabando a Dios Una vez más Por aquí va pasando el nombre de Galilea Y me dijo cómo alabar a Dios Y me dijo cómo alabar a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo alabando a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo alabando a Dios Ahora sí vamos con unas conocidas Que hemos escuchado siempre en nuestra iglesia Así que vamos con alegría también, con todo el ánimo Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que me he ido con Dios Una vez más Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el alma Yo te alabo con el alma Y si me faltan las manos Yo te alabo con el alma Es que me he ido con Dios Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del espíritu de Dios, hay que nacer del Señor ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra catedral! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra diócesis de Santo Domingo! ¡Que viva! ¡Un fuerte aplauso a nuestro Dios! ¡Que viva nuestra diócesis de Santo Domingo! ¡Que dicha, que alegría, que gozo que el Señor nos regala que podamos compartir todos como diócesis, como hermanos, como iglesia, juntos, unidos! Vamos a seguir alabando al Señor en esta noche, cantándole a Él, danzándole, animándonos, cantándole con alegría, con el corazón. Vamos a cantar una canción, yo les pido a todos los hermanos, yo sé que tal vez ya bailaron un poquito, ya están cansaditos, ya se sentaron, no sé. Vamos a pararnos una vez más, si pueden, si pueden, si no, tranquilos, desde su hogar, sentaditos, pueden alzar las manos, pueden mover la cabeza, pueden mover la cadera, como ustedes deseen. Así que esta canción dice, alzar las manos y darle la gloria a Dios. Un momento, esta nota, bueno, o sea, en mi voz no me queda, así que vamos a poner por la nota de ellas, solo por este momento. Alzar las manos y darle la gloria a Dios, alzar las manos y darle la gloria a Dios, alzar las manos y adorarle como niños del Señor. En esta canción, el Señor nos invita a que lo alabemos como niños. En el Evangelio nos dice el Señor, sean como niños. ¿Y qué es ser como niños? Ser sumisos, ser obedientes, alegres, alegres, alegres. Los niños son tan divertidos, ellos nunca te dicen no a nada. Tú les dices, no, ya vamos a jugar, ellos te dicen sí de una, ¿cierto? Ellos son tan animados, son felices de la vida, los niños pueden pelearse y a los dos minutos hablar otra vez. Cosa que muchas de las veces nosotros, como seres humanos tan débiles, tenemos rencores, tenemos resentimientos. Pero los niños no, los niños tienen un amor tan dulce, tan puro, tan tierno, tan sincero, que por eso el Señor nos invita a ser como niños. Y en esta canción, vamos a todos alabar al Señor como niños. ¿Amén? Amén. Cabe recalcar que esta también tiene una pequeña coreografía. Y aquí está nuestra coreografa, Alison. Lo pueden seguir en sus casas. Vamos. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y dale la gloria a Dios. Alza las manos y adorarle como niños del Señor. Ya, en esa parte de adorarle como niños van a sacar su cara más angelical y van a ponérsela así. Muy bien. Y vamos a recordar la historia de Noé. ¿Sí? Vamos a ser como niños y vamos a imitar a los animalitos. Empieza así. Dios dijo a Noé, construya una barca. Dios dijo a Noé, construya una barca. Echa toda ella de madera como niños del Señor. Los animalitos subieron de dos en dos, los animalitos subieron de dos en dos. ELEFANTES Y aquí esta parte es muy importante porque dice Y los elefantes Y todos van a ser como un elefante. ¿Ok? Todos como elefante. ¿Cómo hacen elefante? Yo sé que como seres humanos no tenemos trompa de elefante, pero nuestro brazo va a ser de la trompita de elefante. ¿Ok? Dice Los elefantes No sé cómo hace el elefante, la verdad. Pero ustedes van a entender que es como un elefante. Hagamos la idea de que el elefante hace trompa, ¿ok? No hay problema con eso. Vamos a ver. ELEFANTES Y CANGUROS Ya, verán que los curros saltan alto, ¿ya? Así que no, así nomás. Creo que si salta más alto no salgo a la cámara. Y la siguiente estrofa es igual, solo que decimos Y solo hacemos así. Porque ya no podemos. Porque no sabemos cómo hacen las girafas. Porque son altas, ¿ya? Y PINGUINOS Y PINGUINOS Como NIÑOS Del SEÑOR Esa es básicamente toda la canción. Así que vamos. Vamos a ver cómo sale, todos con alegría. Amén. Como NIÑOS Dice Un, dos, tres, cuatro. Ahora, con fuerza. Alzad las manos Y dale la gloria a Dios Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Y adorarle como niños El Señor Una vez más Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Y adorarle como niños 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 Y adorarle el Señor Los animalitos Los animalitos Subieron de dos en dos Los animalitos Y malditos subieron de dos en dos las jirafas y pingüinos como niños del Señor. Alzar las manos y darle la gloria a Dios, alzar las manos y darle la gloria a Dios, alzar las manos y adorarle como niños del Señor. Un fuerte aplauso para Cristo. Un aplauso para ustedes también, que yo sé que lo están haciendo muy bien desde casa. Amén, amén. Una vez más, vamos a pedirle a Jesús que nos unja, que nos derrame su aceite, ¿sí? Así que una vez más vamos a aprender unos pequeños pasos. Y vamos a hacer como que si tuviésemos un gran jarro. Pero pesado, pesado. Pesadísimo. Esas de las ollas de las cangrejadas. Lo que sea, pero pesado. Pero pesado. Muy pesado. Y como que si tuviésemos así lleno de aceite. Y vamos a decir. Da la vuelta al tarro Jesús, un gemer de aceite. Un gemer de aceite. Un gemer de aceite. Otra vez carga eso pesado. Da la vuelta al tarro Jesús, un gemer de aceite. Un gemer de aceite. Un gemer de aceite. Y ahora vamos a sacar nuestro 1100, que no tiene WhatsApp, nada. Tu iPhone, ¿ya? O el iPhone, está bien. El iPhone, el Xiaomi, el Huawei. Y vamos a decir. Llama, 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 llama a Jesús ahora. Jesús. Le decimos, Jesús. Como que si quisiéramos que Jesús venga, ¿no? O sea, bien bonito. Jesús. ¿Ya? Vamos a llamar bonito a Jesús. Con amor. Con amor. Vamos. Llama, 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 llama a Jesús ahora. Jesús. Pide, 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 pide. Llegó la hora. ¿La hora de qué? De llamar a Jesús. Amén. Amén. No de comer. De llamar a Jesús. No de comer. Otra vez. Llama, 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 llama a Jesús ahora. Jesús. Pide, 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 pide que llegó la hora. Muy bien. Esta parte es otra parte muy enredada que dice. Cabeza, hombros, rodilla y pies. Aquí vamos a recordar como cuando íbamos a la escuelita, ¿no? Y el profesor nos decía. A ver, toquese todo la cabeza. La cabeza. Tóquese todos los hombros, los hombros. Las rodillas, las rodillas. Y a veces, a veces, por ahí nos hacían unos truquitos. Les decían la cabeza y tocaban los hombros, ¿cierto? Pero aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, Lady le va a decir partes del cuerpo y nosotros vamos a toparnos esa parte del cuerpo. Amén. Y estén muy atentos porque, quién sabe, una de nosotros nos toquemos otra extremidad. Nos toquemos. Que no es. Así que vamos a ver qué pilas son ustedes. Muy bien. A veces, sin cerrar los ojos, porque a veces suelen hacer el truco de cerrar los ojos. No, sin creernos. Para concentrar. Ya les diste la idea, Lady. A ver, vamos. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie. Ya, una cosita. Nosotros hacemos rodilla y pie porque no podemos agacharnos por los micrófonos. Pero ustedes en casa sí pueden agacharnos. Vamos a confiar en ustedes. Ahora sí, dale, Lady. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, cabeza, hombro, rodilla y pie, ojo, boca, oreja, nariz. Aquí muy pendientes, ¿no? Ojo, boca, oreja, nariz. Ya veo unos por ahí con los ojos acá en la boca y los nariz acá en las orejas. Nada, que me toquete el rostro y ya. Ya, muy bien. Creo que ahí lo tenemos un poquito claro. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Una pruebita para ver cómo les va. Vamos a ver. Da la vuelta al tarro, Jesús. Hú�eme de aceite. Hújeme de aceite. Da la vuelta al tarro, Jesús. Hú hauleme de aceite. Hú pesseme de aceite. Hú shortened inmate. Llama, 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 llama a Jesús ahora, Jesús. Pide, 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 pide que llegó la hora. Llama, 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 llama a Jesús, ahora a Jesús, pide, 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 pide que llegó la voz, da la vuelta al tarro, Jesús, un queme de aceite, un queme de aceite, un queme de aceite, un queme de aceite, un queme de aceite. Llama, 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 llama Jesús ahora, Jesús. Pide, 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 pide que llegó la hora. Llama, 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 llama Jesús ahora, Jesús. Pide, 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 pide que llegó la hora. ¿Están listos? Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie, ojo, boca, oreja, nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, cabeza, hombro, rodilla y pie, bojo, boca, oreja, nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie, cabeza, hombro, rodilla y pie, bojo, boca, oreja, nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, cabeza, hombro, rodilla y pie, bojo, boca, oreja, nariz. Vamos a seguir alabando al Señor con ese ánimo y con ese gozo. Yo edifique una casa, yo edifique una casa sobre la roca edifique. Y era cristó la roca, era cristó la roca sobre la que yo edifique. ¡Otra vez! Yo edifique una casa, yo edifique una casa sobre la roca edifique. Y era cristó la roca, era cristó la roca sobre la que yo edifique. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Bienvenidos hermanos a esta fiesta que nosotros estamos celebrando por nuestra diócesis en sus bodas de plata Bienvenidos a nuestra parroquia La Anunciación Voy a presentarles un poco una reseña histórica de nuestra parroquia ya que es una de las que han sido más antiguas en toda esta zona y que ahora conforma entonces parte de la zona La Ascensión del Señor Y recordemos que Santo Domingo antiguamente era una parroquia que pertenecía a la arquidiócesis de Quito y toda esta zona de Santo Domingo era una vicaría estaba atendida por un vicario, un obispo que le ayuda entonces en la administración de la arquidiócesis y estaba conformada por varios sectores uno de ellos era el sector de los unificados que por allá en el año 67 se funda toda esta cooperativa que era bastante grande que abarcaba el sector de los pambiles hasta el otro lado casi donde ahorita tenemos el jardín del Edén y todo lo que esto comprende desde el anillo mial por el shopping hasta casi Julio Moreno era toda una gran extensión de terreno en donde se funda entonces esta cooperativa que para allá en el año 67 era puro campo la parroquia en sí de Santo Domingo era la parte central y entonces habían varios sectores que se atendían obviamente en donde se construían algunas capillas se construyó entonces una capilla en el sector que ahorita conocemos como los unificados era una capilla pequeña dedicada a San José se construye también después una pequeña capilla en el Libertador estaba dedicada a Jesús del Gran Poder se construye la capilla de los pambiles que está dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe después se construye la capilla por el Abdel Canderón en el sector de la Lorena que estaba dedicada a Nuestra Señora del Cisne es decir, se empiezan a construir esas capillas para atender espiritualmente a toda la zona que era una zona de campo, era una zona rural y que estaba atendida por un tiempo por el padre Rumual en donde él atendía la parte rural y los padres que estaban en el centro atendían la parte urbana después llega el padre Vicente Pérez y ya se es nombrado administrador parroquial y empieza entonces a atender toda esta zona y él es el que empieza a construir algunas de estas capillas o ampliar las que ya estaban dentro de ella entonces amplía la capilla de los unificados que era una capilla pequeña le empieza entonces a ampliar y pide al arzobispo de Quito que le permita cambiarle el nombre porque estaba dedicada a San José y le pone la capilla de la Anunciación también entonces empieza a trabajar por los unificados se empieza a, perdón, por el libertador empieza también por los vergeles es decir, es toda una evangelización que se realiza en la parte rural porque Santo Domingo todavía no se había expandido pero ya habían ciertos asentamientos digamos así eran como recintos en donde iban creciendo y entonces se iba atendiendo espiritualmente y la manera que utilizó el padre Vicente Pérez para la evangelización es a través del camino catecumenal él empieza entonces a ofrecer las catequesis en donde se atrae a la gente dentro de esta espiritualidad del camino catecumenal y empieza entonces ya a generarse comunidades y empieza a crecer toda esta experiencia de fe en donde la parroquia de los unificados era una parroquia totalmente catecúmena ya después entonces se abre a otras experiencias y también se abre el camino en lo que conocemos ahora como la municipal este templo de la Beata Teresa todo esto conformaba un solo sector después ya con el tiempo es que empieza a dividirse por parroquias y ya de todo este gran sector surgieron como 5 o 6 parroquias que están actualmente un detalle que tenemos en nuestra parroquia es que es consagrada recordemos que para consagrar el templo se consagra el altar en donde se pone unas reliquias principalmente de un mártir esta parroquia de la Anunciación es consagrada a San Vicente Abad que era un benedictino que fue mártir por allá en los años 630 y también el padre Vicente logró que se consagrara la capilla Nuestra Señora de Guadalupe que fue consagrada con las reliquias de Santa Reparata todo esto lo hizo Monseñor Emilio Lorenz Estelle que en ese momento era vicario de esta zona y que ya después entonces se erige a toda esta zona de Santo Domingo como una prelatura y ya hace 25 años que es lo que estamos conmemorando ahora es nombrada diócesis y el primer obispo entonces que la regenta es Monseñor Emilio Lorenzo la parroquia de la Anunciación entonces se une a esta gran fiesta de nuestra diócesis invitándoles entonces para que participemos activamente y con nuestro testimonio de fe hagamos grande a nuestra Iglesia de Santo Domingo muchas gracias bueno mis hermanos así como hemos alabado a nuestro Señor con nuestras manos con nuestros pies con nuestro corazón como niños así como hemos gozado de este gran momento de esta alegría juntos desde casa así también vamos a entregarnos al Señor vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a alabarle al Señor por medio del Espíritu Santo vamos a pedirle al Espíritu Santo que toque hoy en esta noche nuestros corazones que renueve nuestra vida que renueve ese amor fraterno que tenemos con el Señor vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado un día más de vida porque ha estado aquí con nosotros porque hemos sentido su presencia a pesar de tantas cosas vamos a cerrar nuestros ojos vamos a ponernos en esa actitud con nuestro amado Señor vamos a volver a esa oración si en caso la hemos dejado aprovechemos este momento aprovechemos esta gran alegría y este gozo este gran compartir con el Señor Jesús vamos a regresar a esa oración que el Señor nos ha enseñado también vamos a decirle gracias Señor por la vida gracias Señor por mi familia gracias Señor por esas cosas pequeñas que llenan mi corazón que llenan cada día que lo hace especial vamos a pedir al Espíritu Santo que renueve y toque nuestro corazón vamos a pedir al Espíritu Santo un nuevo Pentecostés que se derrame fuerte fuerte como en Pentecostés como con los apóstoles como con la Virgen María así también vamos a pedir a nuestra amada Madre que junto con el Espíritu Santo nos ayude a volver con Jesús nos ayude a sentir esa presencia tan grande y abrazadora que nos hace falta que siempre nos hace falta porque sabemos que nosotros indios no somos nada y así en ese silencio si no tienes palabras dile al Señor que te dé las palabras si no tienes nada más que decir si no tienes si solo quieres contemplarlo hazlo si quieres cantarle cántale al Señor si quieres ponerte de rodillas hazlo si quieres alzar tus manos hazlo vuelve a esa oración con el Señor como tú lo has hecho como Dios te enseñó como Dios siempre te inspira dígamele al Señor que derrame esa unción en nosotros que derrame su amor en nosotros porque queremos sentirlo porque queremos entregarnos a Él nuevamente porque queremos sentir ese fuego abrazador porque queremos tenerlo nuevamente en nuestra vida porque tenemos sed sed tenemos sed del amor de Dios tenemos sed de ti Señor te entregamos Señor todos nuestros sufrimientos te entregamos Señor todos nuestros anhelos bendito y alabado seas Señor ven derrama tu unción Jesús derrama tu unción derrama tu amor en mí derrámate oh Dios derrama tu unción derrama tu amor en mí derrámate oh Dios derrama tu unción derrama tu unción derrama tu unción derrama tu amor en mí derrama tu unción derrama tu amor en mí derrama tu unción derrama tu amor en mí 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 Aleja de más Derrama tu unción Derrama tu amor en mí Derrámate, oh Dios Derrámate sobre mí Derrama tu unción Derrama tu amor en mí Derrámate, oh Dios Derrámate sobre mí Y no quiero nada más Que vivir en tu presencia Y me anhelo siempre estar A tu lado y no alejarme de más Y no quiero nada más Que vivir en tu presencia Y me anhelo siempre estar A tu lado Señor A tu lado Señor Y no quiero nada más Que vivir en tu presencia Y me anhelo siempre estar A tu lado Señor A tu lado Señor Mira el Espíritu Santo Que no quieres nada más Que vivir en tu presencia Que el único anhelo Para nosotros Y no quiero nada más Que queremos vivir en tu presencia Y me anhelo siempre estar A tu lado Señor A tu lado Señor Y no quiero nada más Que vivir en tu presencia Que vivir en tu presencia Y me anhelo siempre estar A tu lado Señor A tu lado Señor Derrama tu unción Derrama tu amor en mí Derrámate oh Dios Derrámate oh Dios Derrámate sobre mí Derrámate oh Dios Quémame con tu fuego Dame de tu aliento Voy lléname el corazón Lléname el corazón Señor tu presencia en esta noche en esa noche en la que debemos tratar a ti gracias gracias Señor Jesús por tenerlos una vez más unidos una vez más ser tú el pilar fundamental de esta iglesia por ser tú Señor Jesús ese centro que nos mueve que nos mueve a más a los demás, que nos mueve a hacer el bien que nos mueve a llegar a ti a alabarte, a purificarte como no hacerlo, como no hacerlo Señor Jesús en esa noche tan maravillosa gracias, gracias Señor Jesús por todo lo que tú has hecho en nuestra diócesis gracias Señor Jesús por esos pastores que tenemos en cada una de nuestras parroquias gracias Señor Jesús a cada uno de los hermanos que hacemos parte y conformamos la iglesia católica de Santo Domingo gracias Señor Jesús gracias por mantenerte siempre con nosotros a nuestro lado muriéndonos derramándote dándonos fuerza para seguir caminando gracias Señor Jesús por ese amor incondicional que tú nos brindas a pesar de nuestra debilidad a pesar de que muchas veces te ignoramos Señor nos hacemos los sordos a tu llamado y no queremos verte Señor Jesús aún sin embargo tú nos sigues amando aún sin embargo tú sigues velando por nosotros haciendo todo por nuestra vida gracias Señor Jesús gracias Espíritu Santo de Dios derrama derrama tu sol esa noche en tu muerte derrama tu sol en tus corazones para que podamos vivir sentir experimentar tu amor derrama Espíritu Santo de Dios en esta noche gracias en nuestras vidas que podamos vivir un pentecostés nuevo en cada uno de nuestros corazones que podamos renovar nuestra vida que podamos renovar cada parte de nuestro ser Espíritu Santo de Dios ven a derramarte con unción ven a derramarte con poder hay una unción aquí cayendo sobre mí curándome brindando mi ser hay una unción aquí cayendo sobre en mí curándome brindando mi ser mi espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual hay una unción aquí cayendo sobre sobre mí curándome brindando mi ser hay una unción aquí cayendo sobre mí curándome brindando mi ser mi espíritu mi espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu mi espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual una vez que nuestras vidas es tocada por el fuego del Espíritu Santo todo todo un giro un giro total porque el Espíritu Santo renueva porque el Espíritu Santo abre nuevos caminos porque el Espíritu Santo abre puertas el Espíritu Santo abre ventanas el Espíritu Santo purifica santifica llena nuestra vida con un color nuevo una vez que vivimos esa experiencia con el Espíritu Santo nuestra vida toma otro color y tú te preguntarás hermano ¿dónde puedo vivir yo esa experiencia con el Espíritu Santo? sencillamente sencillamente la Santa Eucaristía encontrarnos con Jesús presente vivo real y alimentarnos de Él es llenarnos también del Espíritu Santo de Dios es llenarnos con su santo amor en ese momento en ese momento su fuego nos abraza su fuego nos llena nos purifica nos sana es por eso que es tan importante que podamos vivir la Santa Eucaristía que podamos acercarnos a Él que ese momento es la hora en la que podemos a Él pedirle perdón por nuestros errores en la que podemos glorificarle en la que podemos escuchar su palabra escuchar su voz y alimentarnos con aquella palabra que Él mismo dejó y lo más importante alimentarnos con su cuerpo con su sangre con su amor alimentarnos con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas ahí es donde nuestro corazón es renovado es sanado es liberado sangre y agua no salir de tu costado hoy Jesús es el momento de amor en todos nos hacemos uno con Dios cuerpo, alma y divinidad hoy lo crecemos en el altar alta Padre celestial tus hijos llenos de sanidad oh 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 Jesús te adoraré yo con mi alma te ensantaré, misericordia hermana de ti, y te das todo, todo por ti. Eucaristía divino va, divino vino dulce mancad, oh Jesús te adoraré, yo con mi alma te ensantaré. Yo con mi alma te ensantaré, yo con mi alma te ensantaré. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en tierra. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en tierra. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en piedad. Oh Jesús, te adoraré, yo con mi alma te ensantaré, misericordia hermana de ti, y te das todo, todo por ti. Eucaristía divino va, divino vino dulce mancad, oh Jesús te adoraré, yo con mi alma te ensantaré. Yo con mi alma te ensantaré. Venimos hoy a darte nuestro corazón, queremos agradarte, queremos serte fiel. Queremos hoy a darte nuestro corazón, queremos немного de mi alma te ensantaré. ая Yamaje. Pórtame un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Pórtame un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Pórtame un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu gloria, que refleje tu gloria, que refleje tu gloria. Pórtame un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Pórtame un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Pórtame un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Pórtame un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Pórtame un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu gloria, que refleje tu gloria. Que no se canse de amar a los demás, de ser solidario con los demás, de ser generoso con los demás. Forme en nosotros, Señor, un corazón que nos permita ser luz para el mundo, luz para la sociedad, luz en los que vivimos, luz en nuestra familia, en nuestro trabajo. Forma un corazón, Señor Jesús, lleno de tu amor, lleno de tu misericordia, de tu alegría, la cual podamos impartir, compartir, donar y dar a los demás. Forme en nosotros, Señor Jesús, un corazón que te sirva con pasión, que te ame con pasión. Forme en nosotros, Señor, un corazón que te adora, que te alabe, que te salva, que te ama. Forme en nosotros, Señor, un corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Forme en mi corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Forme en mi corazón que te ame con pasión, que refleje tu gloria, que refleje tu amor. Bien, queridos hermanos, qué alegría, qué bendición que ha sido esta noche para cada uno de nosotros. Y para culminar esta noche con gozo, con alegría, con el mismo ánimo que hemos venido en toda la noche, vamos ahora a cantarle a la Señora, a la Reina de nuestras vidas, a la Reina de nuestros corazones, a la Reina de nuestra diócesis, a la preciosa Santísima Virgen María. Así que yo les pido que si pueden ponerse de pie una vez más y aplaudir con todo el ánimo para cantarle a nuestra Madre, lo hagan. Por favor, queridos hermanos, para celebrar con júbilo, con gozo, los 25 años de nuestra amada diócesis de Santo Domingo. Lady, vamos a cantar ahora a la Virgen María. Santa María, vamos a cantar ahora a la Virgen María. Corres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Santa María, vamos a cantar ahora a la Virgen María. Santa María, vamos a cantar ahora a la Virgen María. Santa María, vamos a cantar ahora a la Virgen María. Santa María, vamos a cantar ahora a la Virgen María. Santa María, vamos a cantar ahora a la Virgen María. Santa María, vamos a cantar ahora a la Virgen María. ¡Que viva la diócesis de Santo Domingo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!